Es que autoridades han evacuado la escuela Somerset Key Academy de Deerfield Beach por una amenaza de bomba. Como es protocolo, estudiantes y profesores han sido trasladados a un lugar cercano, pero seguro, de este recinto. Mientras expertos en gestión de amenazas de la policía de Brower investigaban en aulas y lugares comunes. Somerset Academy, con alumnos de educación intermedia y secundaria, está localizado en el 959 del sureste y la avenida 6. Gracias.